www.fregola.com es muy sencilla. Lo que hacemos es exaltar el sabor natural de los productos que tenemos. Bueno, esto es elaborado, porque para hacer frégola a mano todo y dando vueltas y vueltas. Sí, sí. Tienes que dar vueltas y vueltas y vas añadiendo agua, sémola... Bueno, pero eso es más que agua, ¿eh? Sí, porque te explico, la receta original nace con agua y frégola, ¿vale? Y, perdón, sémola. Y luego, como todas las cosas, se va perfeccionando, mejorando, y en este caso hemos añadido huevo y un poquito de asafrán. Parece mentira, pero es un tipo de pasta, igual que el couscous. En este caso tenemos que mezclar junto con el agua la sémola de grano duro. Hemos estado conquistados por los árabes y no se sabe, como que es muy parecido al couscous, lo dejas secar al aire un par de días y luego lo tostas en el horno. Hoy vamos a preparar la frégola hay frutti di mare, que es una de las típicas porque, claro, al ser en una isla tenemos mucho marisco apetecible y bueno y hoy vamos a hacer una frégola con mariscos, es una mezcla, la frégola sarda y marisco español. Doramos el ajo con la guindilla un poco de aceite de oliva extravígel, añadimos el marisco, lo rehogamos un momento, salpimentamos, retiramos, bañamos con un vino blanco. Le ponemos el tomate y añadimos la frégola en ese momento. Caldo de pescado en este caso, fruto de mar, y dejamos cocer unos 12-14 minutos hasta que se haga una especie de onda, de un arroz cremoso y después al final añadimos otra vez el marisco para decorar el plato. Casi nada. Lo que vas a probar ahora es el sabor auténtico de la sardeña y leña, ya verás. El sabor a mar, ¿no? El sabor a mar, la isla. El mediterráneo. Ecco qua. La frégola hay frutti di mare, sapori di sardeña. ¿Esto es tu isla? Sí, mi isla. Te la presento. Se puede cocinar también con un poquito más de caldo y lo comes con la cuchara. La próxima vez os preparo la otra. Y además, con este vinito blanco, Juli. Vas a flipar. Yo pecado ecco evo.